El botón de encendido Es bastante poco intuitivo Pero la cuestión es que lo tenemos ahí detrás Vamos a ver si soy capaz de mostrarlo con el zoom Ahí está, lo veis Fijaos por donde estoy metiendo la mano A la altura Y tendría que ser por aquí detrás Ahí, cuando anotéis el cable Veis el dedo Ahí es donde estamos apagando y encendiendo Es un interruptor, la verdad que peregrinamente oculto Pero ahí está, se ve A continuación os voy a enseñar como arrancar Le damos por supuesto a Power Ve que pasa de rojo a verde Lo primero que aparecerá es La Comunidad de Madrid Debería aparecer en breve Ahí está Puede que tarde de 10 a 15 segundos No os debe de sorprender Que tarde fácilmente de medio minuto a minuto El proceso completo Incluso Una vez que aparezca La primera imagen Aquí con el desierto Los iconos que se empezarán a cargar por aquí abajo Vais a tener que esperar Es decir, si tú inmediatamente quieres ir a cualquiera de estos iconos Tienes que saber que va a tardar un rato en responder Vale, o sea, ahora mismo En segundo plano Veis, aquí todavía ha tardado un ratito Hay que ser un poquito paciente En estos primeros segundos Lo que acabáis de ver Que acabo de hacer Es abrir lo que es la pizarra digital La pizarra digital es independiente del ordenador Vale, no hace falta que haya conexión a internet Aquí es donde vamos a poder elegir los colores Entonces, lo que es más importante es que Para poder borrar Simplemente tenéis que poner la palma de la mano Veis que ahora mismo no es exactamente lo que haría La palma de la mano se convierte directamente en un borrador Si en un momento dado Habéis estado generando mucho contenido Vale Y queréis borrarlo todo de golpe Os tendríais que ir al icono de borrar Y simplemente donde pone Deslizar, borrar página Lo lleváis de izquierda a derecha Y se borra todo lo que tengamos en pantalla en ese instante Para poder salir de esta aplicación Y moverse a otras Es exactamente igual que cualquier tableta de Android Podéis hacerlo directamente A través de este puntito que veis que está flotante Donde vamos a poder disponer, por ejemplo De el acceso al home Al escritor inicial Veis, volvemos otra vez Aunque también lo podemos hacer A través del menú lateral En el menú lateral Veis que volvemos también otra vez A tener el acceso al escritorio Y igual que en cualquier Android Si le damos aquí a estas pestañitas superpuestas Vamos a poder, igual que en cualquier smartphone O cualquier tableta Android Podemos borrar todas las aplicaciones abiertas en ese momento Y liberar la memoria Vamos directamente a lo que sería conectarse al ordenador Fijaos que tenemos ahora mismo el ordenador encendido Tenemos ordenador de sobremesa En todas las aulas Los ordenadores de sobremesa no tienen conexión a Wi-Fi Por lo menos por defecto Y como podéis apreciar Tampoco está conectado el cable No tienen cable Ni tienen Wi-Fi Por tanto, por sí mismos no están conectados a Internet Comprobamos Aquí abajo Que el único cable que está conectado Suele ser el negro El cable negro es el que va conectado a la pizarra digital Es decir, en la mayor parte de las aulas Hay cableado a las pizarras y no al ordenador Inmediatamente surge la duda Entonces, ¿no tienen Internet los ordenadores? Sí Pero, heredando el Internet de las pizarras ¿Cómo? Vamos a garantizar Que esto vaya a funcionar Fijaos que actualmente Aquí lo estamos viendo Puedes usar el zoom para enseñarlo Actualmente, este ordenador está sin conexión Es decir, que si yo ahora mismo Me voy a Internet Y trato de pasar, por ejemplo, raíces De entrada Y por sí mismo y de manera independiente No tiene Internet ¿Cómo le voy a poder? Fijaos, efectivamente, ¿veis? No tenemos Internet De entrada ¿Cómo voy a conseguir que este ordenador se conecte? Os explico Nos vamos a la pizarra A la pizarra digital Aquí estamos Y nos tenemos que precisamente poner el modo de presentación Cuando le doy aquí al modo de presentación Vamos a tener que elegir la conexión oportuna Fijaos que por defecto Vamos a tener dudas Si es HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 Podemos evidentemente consultarlo en el cajetín El cajetín es este de aquí Y fijaos que en este caso El cajetín me está diciendo Que estamos conectados a HDMI 2 ¿Vale? Otra manera de consultar Donde está conectado al ordenador Es Fijaos En el botón de Source Le damos Y veis Que aquí Nos van a salir todas las conexiones Y allí donde tenemos el puntito rojo Lo vuelvo otra vez a hacer Que se ha ido Donde tenemos el puntito rojo Es donde vamos a tener la conexión Hago un clic sobre él Y ahora va a salir El contenido de la pantalla del ordenador Ahí está Fijaos que en el momento en que nos hemos conectado Se ha establecido la conexión Es decir que ha heredado la conexión de internet Ahora Ya así vamos a tener internet Muchas veces vamos a tener Una pantalla Que es expansiva Y que no refleja el contenido De la pantalla inicial ¿Cómo podemos hacer que se espeje la pantalla? Esto no es nuevo Esto ya lo sabéis Nos vamos a inicio Sistema Preferencias Hardware Y en última instancia Nos vamos a Pantallas Dentro de pantallas Como es habitual Le decimos la imagen La misma imagen En todos los monitores Y por supuesto Aplicar Mantenemos configuración Cerramos Y vais a poder apreciar Que ahora ya sí En la pizarra Vamos a tener Exactamente lo mismo Que tenemos en la pantalla inicial La ventaja que tenemos Es que además Esto es táctil Es decir Yo puedo Como podéis ver Interactuar directamente Con el navegador Tanto de carpetas Como de internet Puedo minimizar Puedo abrir cualquier programa Voy a abrir por ejemplo cualquiera Gráficos Y vamos a tener todas las aplicaciones Que no tenemos en la pizarra digital Por defecto Si os preguntáis Una vez que yo por ejemplo Quiero usar la pizarra digital De la propia pantalla ¿Significa eso que saldríamos del internet del ordenador? La respuesta es sí Tú una vez Que por ejemplo Vamos a home ¿Vale? Inmediatamente El ordenador Fijaos De hecho Se queda sin internet Fijaos Que acaba de desconectarse ¿Vale? Ahora ya no tenemos internet Porque la única manera De que exista internet Insisto Es que esté en continua conexión Fijaos Que ahora ya no tenemos internet ¿Cómo podría entonces yo Por ejemplo Pasar Las faltas De raíces Sin que el alumnado Esté continuamente viendo Lo que estoy haciendo? Os voy a explicar cómo Me voy a presentación de nuevo HDMI 2 En esta ocasión Como habíamos visto antes Ahora Fijaos Que va a volver A conectarse Lo estáis viendo allí Ya se está conectando Ha heredado El internet de la pizarra ¿Vale? Y yo digo en un momento dado Vale Me parece estupendo Yo quiero pasar Ahora Las Las faltas Pero sin que el alumnado Lo vea ¿Cómo puedo hacerlos? Para que no se pierda internet Lo único que tenemos que hacer Es ir Donde pone power Vamos a power Y de los tres Cuidado Aquí tenemos que tener mucho cuidado No le damos a apagar Porque lo apagaríamos todo Tampoco vamos a apagar Ops Le damos a apagar pantalla Y así más ¿Veis? La pantalla queda en negro Nos vamos al ordenador Pero el ordenador continúa conectado A internet Aquí podríamos de nuevo otra vez Entrar en raíces Como habíamos dicho Una vez que ya he pasado las faltas He hecho todo lo que quería Y vuelvo otra vez aquí Lo único que tengo que hacer Es volver a darle al botón de power Y seguiríamos funcionando tranquilamente Tal y como estábamos haciéndolo antes En caso de que queráis usar El internet de la propia pantalla Es decir El navegador de la propia pantalla Tan simple como ir de nuevo a home Iríamos a aplicación Vais al navegador Pon por caso Y a partir de aquí Y a partir de aquí Vamos a poder navegar De manera local Es decir Ya no estamos usando el ordenador Estamos usando la propia pantalla ¿De acuerdo? Para el sonido Para el sonido El sonido va a funcionar Localmente Aquí directamente Tenemos los botones de volumen Aquí Fijaos ahí arriba Va a aparecer El volumen ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es también trabajar con el volumen Y el sonido Desde el ordenador Vamos a garantizar Que se va a escuchar El volumen Para por lo tanto Volvamos otra vez a source Nos vamos a HDMI 2 Donde está el puntito rojo Ahora va a salir Otra vez la pantalla Veréis que efectivamente Una vez que nos hemos Conectado de nuevo Vuelve otra vez A heredar la conexión de internet Y ahora vamos A través de YouTube A comprobar el sonido Vamos a poner cualquiera De las De los vídeos Que tenemos aquí a disposición Rechazo todo Por supuesto Vamos a poner aquí Un poco de música Y a partir de aquí Por supuesto Como siempre Tenemos Una vez que está funcionando Tenemos que ir Aquí A la configuración de sonido En configuración de sonido Tenemos que comprobar Que efectivamente Estamos funcionando Con el correspondiente hardware En esta ocasión El hardware ¿Vale? Tenemos que ver Que estamos conectados Al HDMI ¿Veis? Al HDMI Y dentro de aquí Dentro del perfil HDMI Acordaos Que estamos Transmitiendo A través del HDMI 2 ¿Vale? Vamos a ver Sigue sin sonar Todavía Vamos a salida Y en salida También nos falta Todavía Por terminar De decirle Que conecte Con HDMI 2 Fijaos Ahora empieza a sonar A lo mejor No se oye A través de la cámara Pero se oye Perfectamente Vamos a ir para acá Cuidado Y veis que efectivamente Funciona el sonido Como podéis ver Lo que acabo de hacer Es ponernos En el peor Escenario posible En el que la configuración De sonido Por lo que fuera No esté Por defecto Perfectamente Configurada En tal caso Recordad De nuevo Hardware Tiene que estar En HDMI 2 Y en salida Tenemos que estar Siempre A través del HDMI Correspondiente El que nos corresponde En este caso HDMI 2 ¿Vale? Ya podemos cerrar Y disfrutar del sonido Nada No quiere conectarse Cuando esto pasa Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a desconectar Y volver a conectar A ver si De esta manera Forzamos La conexión De nuevo Se ha establecido Conexión De nuevo Vamos a ver Si suerte Y nos coge La conexión En esta ocasión Si De esta manera Ya veis Que se puede forzar Si por la razón Que sea Se pone un poquito Perezoso A la hora De heredar internet Hacéis esa Maniobra Y se vuelve otra vez Para apagar Lo único Que tendremos que hacer Es volver a power Y en esta ocasión Ya si No está Sino aquí La de la derecha Le decimos apagar Y habremos terminado Definitivamente La sesión de trabajo Muchas gracias